En este caso vamos a hacer uso de la herramienta administración de escenarios Para un tipo de crédito que vamos a solicitar El ejercicio inicialmente dice Un crédito de 12 millones de pesos, una tasa del 2.3% a 18 meses Las cuotas serían de 821.692 pesos Vamos a datos Análisis de hipótesis, administración de escenarios Le agregamos las restricciones El nombre del escenario actual Celdas cambiantes Serían en este caso la tasa y el plazo Aceptar Agregar Sigue la situación leve Las mismas celdas cambiantes Aceptar La tasa de interés Es 2.6% El plazo De 12 meses Agregar Situación media Las mismas celdas cambiantes Aceptar Tasa de interés Del 3.2% El plazo De 8 meses Agregar Y por último Y por último La situación grave Aceptar La tasa de interés Del 4% Y un plazo De 6 Dejamos aceptar Resumen Aceptar Y nos muestra Los diferentes Escenarios Para ese tipo de crédito Cuando nos modifican La tasa de interés Y nos modifican El plazo De cumplimiento Del crédito Entonces Esta herramienta Es supremamente útil Para muchos casos financieros Espero que haya sido útil Para el desarrollo de la unidad La tasa de interés 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 Gracias.